Bueno, recuerden nuestro WhatsApp treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Ya estamos listos y preparados. Vámonos a nuestra sección de coctelería. Adelante, Salvador y Moroni. Adelante. Muchísimas gracias, Eci. Bueno, pues ya lo acabas de mencionar tú. Y qué padre, porque me la dejas más fácil. Ya nos vamos directo al tema con nuestro queridísimo Moroni Varela, que hoy está con nosotros para hacernos unos deliciosos cocteles y decirnos sobre todo, cómo se preparan. ¿Cómo estás, Moroni? Bien, bien, pues contento de otra vez estar por acá. Ya tenía tres semanas que no venía así, de veras. No venía. Pues es tu casa. Pero ya, muchas gracias, ya estamos de vuelta. Perfecto. ¿Al día de hoy qué vamos a preparar? Hoy vamos a preparar dos coctelitos, como siempre, sin alcohol, pero muy frescos. Este uno se llama Gingergrass y otro Berry Tiki. Estos cocteles son muy sencillos de hacer, los pueden hacer en su casa sin problema. Y, pues, darle. Vamos a ver primero qué vamos a necesitar para preparar estos deliciosos cocteles que hoy nos trae Moroni. Muy bien. Para el Berry Tiki vamos a utilizar cinco frambuesas o fresa o zarzamora o blueberry. Lo que a ustedes más les guste lo pueden hacer o mezclar todos los frutos rojos sin problema. Qué delicia. Este Orgid, que es un jarabe de almendras con azar, jugo de manzana, dos oncitas y un poquito de jugo de limón para darle un poquito de balance. Y Ginger El, que es un refresco de jengibre. Eso es todo. Para este coctel sí vamos a necesitar un shaker. Ajá. Como muchos cocteles que hemos preparado por aquí. Y vamos a iniciar. Perfecto. ¿Parece? Vamos a la obra, porque ya muero por ver cómo quede. En este caso le vamos a poner fresas. Muy bien. Ya estamos viendo cómo empieza a montar. Unas dos fresas, un pedacito. Perfecto. Sí. Vamos a agregar el jugo de limón. Muy bien. Aproximadamente que unas... 15 mililitros. 15 mililitros. Que es media onza. Perfecto. 15 mililitros de jugo de limón. 10 mililitros del extracto de... De... No, perdón. Este es para el otro. Muy bien, muy bien. Dos onzas de jugo de manzana. Perfecto. Muy bien. Ok. Dos oncitas. Dos onzas de jugo de manzana. Estamos de aquí. Una. Bien atento, porque me la quiero aprender de memoria. Dos. Perfecto. Ok. Y después de este proceso le vamos a dar una maceración. Con un macerador vamos... A ver, para que suelte todos sus jugos y sabores. Exacto. Toda la fresa va a soltar todos, todos, todos los sabores. Qué delicia. Y este coctelito lo podemos utilizar ya sea los autos, ya le incluimos el ingrediente secreto, o bien lo podemos compartir con nuestros pequeñines por ahí. Exacto. ¿Verdad? Pueden agregar cualquier destilado de su preferencia también, sin problema. Perfecto. Y le vamos a agregar el orjit, que es nuestro jarabe. Orjit. Ok. Esto es lo que nos va a dar el saborcito. Ajá. Qué padre. Bueno. Y ahora que sigue. A todo esto le agregamos hielo. Muy bien. Recuerden agregar hielo en cubos, hielos grandes, para que no se nos diluya este tanto y nos quede con mucho sabor. Con mucho saborcito. Oye, es padrísimo. Que no le dé miedo ponerle hielos, que si le cuento eso no lo tomamos. Y mientras el baile, el baile sabroso, ya tú sabes, música maestro. Vea. Un manchete a tu lado. Ok. Perfecto. Ahí tapamos nuestro shaker. Ajá. Ay, ay, ay. Ahora, aquí viene una parte muy importante. Hay gente que no le gustan los tacitos de fruta. Ajá. Hay gente que sí. Como ustedes lo prefieran, si no lo pueden colar, pero si no, así, directo, con toda la fruta. Qué mejor manera de ver que es natural queso, ¿no, este, Moroni? De verdad, tienes que sentir la textura, pero igual se respeta que no lo asumes así. Ay, ay, ay. Ya va tomando colorcito nuestro coctel, nuestro tiki. Y vamos a completar con el refresco de jangibre. Ajá. Que nos aporta un sabor muy interesante, ¿no? Integramos todos nuestros ingredientes. Muy bien. Y qué sigue, ¿qué sigue? Y lo mejor, ¿no? La parte más divertida, ¿no? Nuestro garnish. De la vista nace el amor. Sí, claro. Eso es importantísimo. Siempre lo he dicho. Y un popotito. Que se vea increíble, que se antoje a la hora de ver. Bueno, ya quedó entonces nuestro ver y tiki, más que preparadísimo. Listo, listo, listo. Y delicioso. Vamos al siguiente coctel, que ya estamos por aquí casi listos. El siguiente todavía es mucho más fácil, no necesitan ningún utensilio. Ok, entonces necesitamos este moroni. 30 mililitros de jarabe de lemongrass, 15 mililitros de jugo de limón, 10 mililitros de extracto de jengibre, gingerel y el agua quinal. El extracto de jengibre es muy fácil de preparar. Este, lo vamos a licuar con agua. Muy bien. 2 gramos por un litro y ya lo colamos y lo tenemos. Queda delicísimo. Perfecto. Muy bien. Vamos a la obra. Entonces, este coctel es súper sencillo. No necesitan ningún utensilio, como les decía. Lo pueden hacer directo en el vaso o en la copa que vamos a utilizar. Perfecto. Ok. Más que perfecto. Llenamos de hielo nuestra copa, entonces vamos a empezar a agregar nuestros ingredientes. De lujo. Ok. Jarabe de lemongrass. Muy bien. Una onza. Una onza completita de lemongrass. Y ahora. Vamos a agregarle, ahora sí, nuestro extracto de jengibre, que es esto. Vamos a agregar solo 10 mililitros, porque es muy potente. Es muy fuerte, ¿estás de acuerdo? Exacto. Y solamente queremos complementar el trago. Muy bien. Y nuestro jugo de limón, media onza. Muy bien, compañero. Ay, ay, ay. Ok. Va tomando sus... Y aquí vamos a tomar un poquito de hierbabuena. Hierbabuena. Esto es importante que se laven las manos ahorita más con lo del COVID. Sí, claro. Pero sí lo tenemos que hacer, porque nuestra hierbabuena la vamos a activar con un otro. Los golpes. Ándale. Y eso va a desprender todo su sabor. La hierbabuena la vamos a agregar directo en la copa. Todo, 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 todo. Ajá. Listo. Perfecto, ¿no? Bueno, es que ya se percibe en la mamá. Delicioso. En cuanto la activamos. Delicioso. Y solamente vamos a completar con agua quina o agua tónica. Ajá. Y ginger ale, mitad y mitad. Perfectamente bien contestado. Las dos, las dos, las dos. Y es todo lo que necesitamos para nuestro delicioso copa. Hasta arriba. Ay, papá. Ok. Qué delicioso. Y ahora sí, vamos a integrar todo. No, bueno. Qué delicia. Qué delicia, qué delicia. Oye, Boroni, si la gente quiere saber un poquito más acerca de ti, tal vez incluso contratarte para un evento o tomar alguna clase contigo, porque sé que además impartes también clases. Claro que sí. Y este, y estás más que listo para las personas. ¿Dónde te podemos encontrar, por favor? Ok, puedo encontrar en la página de Facebook en Professional Bartending School Más Eventos. Ajá. O, este, en Instagram, PBS Oficial o al 3313-195980. Recuerda, en la escuela ya tenemos certificación, los podemos certificar como bartender. Este, con nuestro diplomado, pues, completo, ¿no? Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, estamos ahí a sus órdenes. Muy bien. Vamos a, quiero que las vean ahí en casita, porque me gusta esta, esta textura. Y fíjate que esa hoja que quedó aquí, este, a propósito, ¿no? ¿Cree usted que fue un accidente? Quedó justamente para eso. Este, pues, como siempre es un placer tenerte con nosotros, mi queridísimo Moroni. Aquí te esperamos más seguido, porque, bueno, yo me quedo probando estas delicias. Pero nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos al marcha. Arriba, corazones. Vamos para allá. Gracias.